...de su padre, mira. ¿Qué es eso? Bueno, quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal. Tenemos la última tecnología. Prefiero métodos más convencionales, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¡He metido gol! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Pasa! Chupón. ¡Gracias! ¡sey опять! ¡Gracias! ¡ísima! ¡ meat quietos, total! ¡Hay duda! ¡Los frenos no me responden! ¡Vamos desbocado! ¡Huchos! ¡807 de enlace! ¡Los frenos no me responden! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Nos vamos a estrellar! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? ¡Nos vamos a estrellar! 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 Weber pongo en el bolso ¿Y la s de qué es? ¿....de Zaraza? O de Subnormal O de Soplapollas Qué pasa? Que ya no os podéis жрáis tanto ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Cachís en la Marsalad! ¡Juan mira! ¡Mira Juan! ¡No vuelo a Caldera Levita! ¡La madre que lo parió! ¡Vo la Santa Teresa! ¡La de Calcuta! ¡Hala de Ávila! ¡Esto es un milagro! Tu santa no te hace esto ni de coña. ¿Pero dónde se ha ido? ¿Sabe dónde estoy? En la cala de Marbles. ¿Dónde? En Mallorca. ¿Cómo que Mallorca? Se ha traído de las manos y la ha despedido de soltero, ¿eh? Coño. Eso, mira, pillas ahí la carretera de Chacharamendi, pasas la gorreta y castelleta y a la altura de Morevieta te metes en la ocho y todo recto. Ojo, cuidado. Si el primer pueblo que beses es llorreta, uh, date por jodido chavalote porque te has liado. Tienes que dar una vuelta de la hostia hasta Ibañeta, ¿eh? Coger ahí la variante de Goizueta hasta Choritoqueta y volver a pillar la puta ocho justo pasado en Choritoqueta. Un rodeo del copón. ¿Te has aclarado o te explico otra vez? Sí, sí, sí. Está clarísimo. ¡Ay, por Dios! ¡Oh! 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 ¡No he chado! ¡Dejadme solo con ella! ¡Ay, Dios, vayaos ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Iro! ¿Qué pasa? Os pongáis como os pongáis, es mi hijo Cago en la torta, ¿no es mi faraón? Deja en paz a mi familia Esto es algo entre tú y yo La familia La familia está sobrevalorada ¡Escopeta! ¡Aguanta, papá! ¡No puedo, hijo! ¡Me parece que no puedo! ¡Aguanta, Juan! ¡Aguanta! Lo siento Creo que ha llegado la hora de destacar ¡Claro que sí, hijo mío! Demuestraré al universo lo que valen los López ¡Papá! ¡Tranquilo, hijo! ¡Lo tengo todo controlado! ¿Qué me ha asociado? ¡Esto va directo a YouTube! ¡Esto va directo a YouTube! ¡Transforma el contra Sarasa! ¡Ay, que me lo mato! ¡Que me lo mato! ¡Juegito! ¡Atención, que hay peligro! ¡El balón por banda derecha le va a llegar a Leo Messi! ¡Leo, el balón al portero! ¡Pero cuidado que ha saltado un espontáneo! ¿Qué es ese? Ha caído una persona en el área Pero no es un jugador, es un espontáneo ¡Se queda atendido en el suelo! ¡Pero, qué mierda de espontáneo es esa ahora! ¡Si no va a ir en el nudo! ¡Tranquilo! ¡Están todos controlados! Bueno, todo el mundo parado Están alucinando los jugadores Y la gente que lo estamos viendo Pero ¿qué hace este tío? ¡Que lo saquen del campo! ¡Que lo saquen del campo, árbitro, por favor! ¡Es que nos va a joder la final! ¡Te lo digo en serio! ¡Es increíble! ¡Fíjate las caras de los jugadores! ¡Se agarra la red! ¡Pero bueno, por favor! ¡Que alguien se lleve a este tío! ¡Chicos, mirad! ¿Pero qué haces aquí? Mejor no preguntes ¿Qué has hecho con mis padres? Te he dicho que no son tus padres ¡No, no, no, no! ¡Eh, Agatha! ¡Eh, aquí! ¡Venga, le doy el pensamiento! ¡Estoy pensando que vengas detrás de mí! ¡Venga, roqueado! ¡Venga, arriba! ¡No puedo, Juan! ¡Ay! 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 ¡Casi le despisto! ¿A qué? ¡Juan! ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡Oye, como vuelvas a insultar a mi niño te vas a tomar por saco tú primero, ¿eh? A ver, ya sé que esto suena raro pero haceme caso, funciona ¡Juan! ¡Eres feo! ¡Eres muy feo! ¡A ver, aquí, ore, vamos todos o atomamos el planeta, ¿eh? ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, levántate! ¡Juanito! ¡A un hijo adoptado no se le quiere lo mismo que a uno de verdad! ¡Se te está ganando una chica! ¡Levántate de ahí, Juan! ¡Juan! ¡Ayuda! ¡Juan, estoy aquí! ¡Juan! Muy bien Acabemos con esto Estoy de acuerdo ¡Juan! ¿Cómo no es la primera cita, Juan? ¡Tíralo al suelo de un soplido! ¡Luis, ya me he tocado el culo hace un rato! ¡Tu madre me está tocando el culo ahora mismo! ¡Puedo tirarte de un soplido! ¡No te hagas el héroe, López! ¡No es lo tuyo! ¡Me llamo Súper López! A dicha Super López. Pues a mí me gustaba más el asa. ¡Socorro! ¡Está corriendo! ¡Vale, está bien! ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme! De nada, ¿eh, Juanito? Segunda vez que te salvo ya. Hijo, estaba a punto de matarme. Ay, hijo. Hijo, tu padre casi se ahoga. Qué mal rato. Me has dejado sin sombreros. Bueno, has visto, ¿no? Todo lo que he hecho, ¿no? Yo creo que igual un poco de superhéroe sí eres. Igual un poco sí, ¿eh? A ver qué hacemos ahora. ¿Y la bajada con la postura esa? Sí, sí, sí. Ha sido un poco sin querer. No sé si te acostumbrarás a eso. ¿Qué remedio? Juan, solo comentarlo. Se me hace un nudo el esófago. Pero tu padre es verdadero. Olor de chitón. Están esperando que... Están esperando que le salves. No te preocupes, ¿no? Lo tengo todo controlado. Hijo mío, cuánto tiempo. Gracias a ti, hijo. Por fin, chitón. Será un planeta libre. Hijo, te hemos echado tanto de menos. Sabíamos que regresaría. Anda, hijo, ven. Dame un beso. Gracias. 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 Este país, España, ha tenido Los superhéroes de verdad, como Don Pelayo, como el Cid Campeador. No nos merecemos un tío volando con unos leotardos. Yo creo que este superhéroe es una cortina de humo para que no hablemos de lo que de verdad te importa. Tengo 86 años. Llevo viuda 40 años. He fantaseado con hacer amor con todos los superhéroes por orden alfabético. Pues quieres creerte tú que este superhéroe español no me despierta de xeo ninguno. Lo veo tan flaco, tan dergaico, tan feo. Y con ese nombre tan ridículo que tiene. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Gracias.